Es estúpido que llama, que te habla, que te habla, justo cuando yo no estoy Es estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor Mira si será farsante, yo llamo cuando marchaste, para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado, que te irías de mi lado, que si él te lo pedía Tú por fin me dejarías, pobre tonto, míralo Es estúpido, desconocido, hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido, desconocido, pretende separarnos y no ha podido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño, como te das cuenta, olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara, porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo, yo llego a desafiarme, a que me quita tu amor Como se alegra Que le habías confesado, y que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías, pobre tonto, míralo Es estúpido, desconocido, hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo, no ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido, desconocido, pretende separarnos y no ha podido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño, o no te das cuenta, olvídate de él Y ese estúpido, soy yo Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo Y no lo puedo creer, que me hayas mentido así, con este malso amor Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo Y ese estúpido desconocido, que quiso jugar solo conmigo Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, soy yo Oye jugo, oye jugo, oye jugo con mi corazón, soy yo No puede ser Yo soy Marisuyambú Son tentación Salsa perucha Fuego Recuerda que aún te quiero Sí No me dejes, oye mi amor, te lo pido por favor Soy yo Soy yo Pero recuérdalo Oye mi amor Te ama Pero el que te quiere soy yo, el que te canta por la mañana Soy yo, soy yo Oye mi amor No me abres por favor Ese estúpido No te aburres de mí Ese soy yo